Amigos que tal, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias, hoy vamos a estar hablando de Chucho López, hablando de Nicolas Hagen, de Aurora y también de Darwin Lom. Toda esta información la manejaremos, comenzamos con este video. Este video está patrocinado por footballteam.com, un juego gratuito el cual te permite ser el mejor Football Manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online, únete y crea tu equipo, mejora su estadio, contrata jugadores y mejora sus habilidades. Además abre paquetes para conseguir artículos, mejorarlos e intercambiarlos para poder aplastar a tu rival. Football Team, solo faltas tú. Bueno, primero que nada vamos a comenzar con la noticia más importante para mí, y es de que el cuadro de Aurora logra coronarse campeón del torneo Apertura 2020 en la Liga de Ascenso de Guatemala. ¿Esto qué significa? Que tiene su boleto casi asegurado a ascender a la Liga Mayor de Guatemala. Aurora está a nada de volver a la Liga Mayor de Guatemala, y esto la verdad significa mucho para mí, porque yo no he visto a la Aurora en la Liga Mayor, y es un equipo al cual me agrada bastante, y será un honor total poder volverlos a ver si es de que se logra su ascenso. Pero por el momento quedan campeones, y desde acá en Futboletzal los felicitamos. La siguiente noticia, la cual les vamos a dar, es de que Chucho López aumenta su valor, y ahora se convierte en el jugador guatemalteco más valioso de este 2020. Vale actualmente 600 mil euros, que son aproximadamente 4 mil 400 millones de quetzales, y esto significa que se convierte en el jugador más caro de Guatemala. Anteriormente, el jugador más valioso de Guatemala era Marco Pablo Papa, con un valor de 400 mil euros. Ahora Chucho López lo supera, puede ser por las grandes actuaciones que dio en CONCACAFLIC, jugó buenos partidos, tal vez no fue el mejor de su equipo, pero le sirvió para aumentar su valor. Otra cosa que le sirvió para aumentar su valor, el llamado a selección nacional, y ser un jugador que es referente en selección. Eso, al final de cuentas, ayuda a su carrera futbolística, y lo ayuda en lo monetario bastante. Eso también significa muchas cosas buenas para la América, porque si piensa venderlo, puede obtener mucha más plata. Y está significando que Chucho López ya no vale lo mismo que un canterano recién ascendido, sino que ya vale el precio de un buen futbolista profesional. Y es algo que hay que aplaudirle a Chucho López, porque con esfuerzo se ha ganado este valor. Vamos con la última noticia, y es de que el Zabail FC le ganó 2 a 0 al Keshla. Nikolas Hagen mantiene la portería en 0, y logra conseguir esta victoria que los posiciona en el quinto puesto de la Liga Premier de Azerbaiyán. Actualmente, el Zabail FC se encuentra a tan solo 7 puntos del sueño de clasificarse a la previa de la UEFA Europa League. Cabe también resaltar de que Zabail FC tiene un partido menos, y que es contra el segundo lugar de la Liga de Azerbaiyán. Aún puede conseguir un gran resultado y soñar en ascender. Si en dado caso ganan el partido que tienen pendiente, quedarían con 16 puntos y a 4 puntos del tercer lugar, que es el FIRA. Entonces, aún puede soñar el Zabail FC en clasificar a la fase previa de la UEFA Europa League. Aunque aún le quedan 4 partidos al Zabail FC, y la mayoría son rivales directos, así que tiene que aprovecharlos al 100%. Como siempre, le deseamos éxitos a Hagen, porque también hoy hizo una gran actuación y sirvió de mucho. También espera en video donde estaremos haciendo resumen de este partido, pero este video lo subo rapidito por el partido de Aurora. Y bueno amigos, este fue el video de noticias, espero te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta, no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal. Comenta que tal te parecieron las noticias. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Get Sal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!